¡Suscríbete! Y es el Empower Gaming, que es este que está aquí Vamos a seguir entrando, vamos a ver si podemos grabar quizás una partidita de 5 minutitos o algo Mi objetivo es ver cuántos puedo matar en un cierto periodo de tiempo ¡Ay, madre! Ahí tenemos la primera víctima No se lo espera, ya me vio ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú puedes, tú puedes, yo me loco! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Que me mata, que me mata! ¡Vamos, vamos! ¡No vas a poder, no vas a poder, no vas a poder! ¡Sí! ¡Sí! ¡Primer muerto! ¡Sí! 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 ¡Hala! ¡Ah, madre! Pero voy a morir ¡Ah, sí, voy a morir! Porque ven, como ven, ahora podemos desangrarnos Y como, pues, me dio con el arma, el primer disparo, pues me estoy desangrando Pero creo que podemos matar... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡HUY! ¡Ah! O sea, tenemos que robar... Bueno, vamos a morir, so, ¿qué rayos? ¡Ah! Pero matamos, matamos uno y el segundo, pues no sé si lo maté yo, pero me imagino que es probable que haya sido yo que lo mató Hay un lag horrible, pero hombre, al menos se ve bien y matamos a uno, que es lo importante Y a puños Si mato a otro, voy a pegar un grito aquí ¡Madre mía! Esto es súper épico Me acabo de romper el alma, sí Genial, qué bien Vamos a llevarle el zombie a este que está aquí escondido Creo que hay alguien escondiéndose aquí No, no veo Vamos a... ¡Que corre! ¡A puñetazos! Ahí estamos Tengo la pierna rota, como pueden ver en el... En... encima de mi vida Pero pues... No hay nadie por aquí Lo cual me extraña, porque hay... Está lleno de gente, como pueden ver Lo cual está Vamos, vamos ¡Al piso, al piso, al piso! ¡Al piso, al piso! ¡Vamos! Me quedan... Eh... 46 de vida Espero que se me quita, que la pierna esté rota pronto Porque se supone que se quita en un minuto, algo así Pero... Necesito recuperarme, porque tengo que correr Madre mía, qué sangrero Aún no Genial, que mal Pues... Creo que vamos a empezar la... Hostia, como apareció ese ahí, loco ¡Ey, te vi, tigrecito! ¡Te vi! Voy a por ti ¡A puñetazos! Vamos a esquivar, por si tenemos lag y no nos está viendo ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Van dos! ¡Sí! ¡Victoria! ¡Ese es el poder de allá! Voy Bueno, luego de esa interrupción, como saben, aquí uno no puede grabar sin que alguien lo interrumpa Pero... Ya llevamos dos muertes en tres minutos, así que no está tan mal Pues, aunque me gustaría tener mi propio servidor Para, pues, invitar a la gente, a mis amigos y eso Actualmente no puedo hacerlo Estoy trabajando todavía en encontrarlo, así que, pues Les pido, por favor, un poquito de calma, un poquito de paciencia Porque, pues, además de que tengo que pagarlo, obviamente, porque nada es gratis en la vida ¡Ay, un loco, qué profundo eres! Sí, lo sé, amigo, no te preocupes Tengo que ir para allá, porque el salseo, la pelea, la riña está al otro lado donde está la granja Es donde aparece la mayoría de la gente Aunque no me puedo comer Muy bien, árboles flotando y todo, muy bien Mira, 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 otro más ¡A puñetazos! ¡Ven acá! ¡Desgraciado! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, juega conmigo, juega conmigo! ¡Vente, vente! ¡Vente! ¡Ale, dale, dale! ¡No seas cobarde! ¡No seas cobarde! ¡No seas cobarde, güey! ¡Vamos a matarte! Ahí está, el primer puñón Ahí está, ahí está ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No corras, cobarde, no corras! Oye, estoy multilinguaje ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Quiero tener tres muertes! ¡Muere! ¡Ahí está! ¡Muere, muere, muere! ¡Tenemos tres muertes! Me gustaría Matar a alguien con algún arma Pero Aparecen sin armas Y ya estoy aquí, así que Ahí está la granja Que es donde se forma La pelea, de verdad Las matanzas Y todo eso Así que ¡Uh! ¿Habrá alguna arma por aquí Algo que pueda usar? ¡No! ¡Uh! También está un poco Lagueado Está tan lagueado Que no puedo ni coger las armas Ni nada Así que pues Al menos lo he intentado ¡Hostia! Alguien me está disparando ¡No, no, 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 no! Creo que fue ese Que está disparando No, no Este no está disparando Tiene un arma de melee Si no me equivoco ¡No, no, no! Tiene un rifle Tiene un rifle Venga, venga Vamos, vamos Que lo matamos Que lo matamos Que lo matamos Este fue el de ahorita Vamos Vamos ¡Aaah! Me dio con el palo de golf Maldito ese en la cabeza ¡Eh! Mira, mira, mira Salseo, salseo Pelea, pelea Vamos allá Vamos, vamos, vamos Antes de que se acabe ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Mira! ¡Qué desgraciado! Con el cuchillo Me estoy desangrando Ya morí Pero me... ¡Te vas conmigo! ¡Ah! ¡Ay, muerto! ¡Uy, va! ¡No, no, 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 no! ¡Mi caco! ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Qué haces, loco? ¿Quién me dispara? Bueno, pues los va a escuchar Aquí, este es un truquito Si algún zombie los está persiguiendo Y tienen que hacer algo Están cerca de aquí Vengan aquí ¡No, no, no, no! Aquí no, aquí no, aquí no ¡Muere! 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 Es aquí Aquí los zombies no alcanzan Los zombies no pueden subir por aquí Porque no están leyendo este bloque Y piensan que estoy a dos alturas Por lo tanto ellos no alcanzan Así que aquí están seguros Pero son un blanco fácil Para cualquier arma que hay A cualquier persona Ven, mira Como este Este ¡Maldita sea! Stenson Te voy a cazar Y te voy a dejar nuevo Ya verás, amigo Ya verás lo que te va a pasar ¿No? Alguien tiene un puestito De operaciones aquí arriba Muy bien Estos son zombies todos ¡Hoy va! Ya hay alguien disparándome Maldita sea ¿A quién me dispara? ¿En serio? ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Municiones! ¿Ven cómo está deslagueado? ¡Madre mía! Ni me deja cogerlo Bueno, en fin Vamos a continuar Vamos a movernos un poquito Por este lado A ver qué pasa ¡Tun tun 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 Que miércoles No hay nada por acá tampoco Estoy buscando algo de melee Cualquier cosa de melee me sirve Cualquier cosa Un arma, un arma Por favor que tenga balas Que tenga balas Tengo una bala One shot, one kill Una bala, un muerto Así que Vamos a buscar a alguien Y vamos a darle un cariñito especial De la fábrica de Yomoloco 96 Hostia, ya tengo zombies atrás Me cachis Corre, corre, corre Ya, ya, ya Para, 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 para Que se te laggea esto Está bien, tengo zombies atrás Pero estoy cargando las Pantalones Sí, ya está Interesan solo los pantalones Tengo una bala Una bala para alguien Y no encuentro a quien Con quien usarla Una bala Una sola bala tengo Me siguen los zombies todavía Madre mía Aquí murió alguien Oh, un cuchillo, un cuchillo, un cuchillo Esencial el cuchillo Vamos, vamos Cógelo, cógelo Maldita sea Tengo que correr Apuesto lo que sea Que aquí están Tienen que estar por acá Helm Helm, I'm super new Aquí mataron a alguien Está super lagueado Super lagueado No me permite coger Tengo un arma Así que Y una bala Así que más me vale matar El que sea con una bala No puedo fallar el disparo Martillo Me dejas coger el martillo Yo sí Al menos Ahora tengo Un arma Un arma de De melee Por si acaso Vamos a ver si aparece alguien ¿Cuánta gente queda en el servidor? Hostia Hostia No, 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 no No, 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 no Quien me disparó Quien me disparó Uh, ya te vi Ya te vi Te vi Te vi Te vi Te vi, maldito campero Toma tiraco Ahí en el pecho Hostia Si me da un tiro Me mata Si me da un tiro Me mata No, no, no No tiene bala No tiene bala No tiene bala No tiene bala Creo que el que maté Está molesto Eh, sí Esta es una serie Para matar gente O sea, yo no voy a hacer amistades Si quieren que hagan amistades Hago un episodio especial Y me hago amigo de todo el mundo Pero este episodio Me apetece matar gente Me apetece matarlos Y es a lo que he venido Y voy a seguir este tipo Hasta que No tiene balas Porque si no Ya me hubiese pegado un tiro Aunque sea de advertencia Muerto, muerto Dos Dos Amartillazos 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 Ven acá Ven acá, ven acá maldito El brinco El brinco asesino Madre mía Llevo como cinco muertos El tipo debe estar molesto conmigo Estoy casi seguro de que está molesto conmigo Eh, ¿tendrá balas? Ven que hay alguien aquí No 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 Migo Qué maldito Este sí tiene balas Un tiro que me de y estoy muerto Ahí está Buen tiro, buen tiro, buen tiro Vamos, vamos, vamos Síguelo, 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 síguelo A su casa, a su casa Otro más, otro más Venga, 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 venga Eh, ¿qué haces, loco? ¿Qué dices? No, 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 no No, 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 no Corre, corre, corre ¿Qué lo mata a él? ¿Qué lo mata a él? ¿Qué lo mata a él? Con la espalda Uf Voy a morir, pero los mata los dos Bueno, amigo, pues creo que con esto terminamos el día de hoy Eh, no, 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 no Eh, calladito, calladito No, 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 no Hostia Así que nada, amigos Espero que les haya gustado este episodio de Matando con Yomoloco en OnTourne Así que, bueno Bueno, le puse ese nombre No sé si se va a llamar así, pero Espero que les haya gustado Si les gustó el like y comentar para más Mientras más like, más rápido subo más Adiós